El señor obispo Jorge Alberto Cavazos Arispe, después de algunas semanas de ausencia por enfermedad, citó a los medios de comunicación para hablar sobre el estado de su salud y varios temas relevantes para la diócesis. Agradezco, como he dicho, sus oraciones fraternales para ir adelante en mi salud y poder ya estar aquí entre ustedes tratando de servirle de una manera mejor. Y así pues, siendo que este tiempo que no he podido estar aquí físicamente, lo he estado espiritualmente de una manera muy especial con la oración, con el ofrecimiento de todo. Gracias por sus oraciones, porque la Virgen Santísima, porque nuestro buen Dios me ha ayudado en el camino de la recuperación. Y creanme que si Dios me ha dado esta oportunidad, es porque debo servirles mucho más, es porque hay que hacer la misión y con mucho gusto. Comentó que este mes de octubre es el de las misiones y detalló quiénes son parte de esto. Todos los bautizados somos misioneros, es decir, llevar la alegría del Evangelio, la fuerza y gozo del amor de Dios, el camino de la construcción del reino de Cristo, que es paz, justicia, que es verdad y el Espíritu Santo. Mencionó que en este mes la diócesis apoya a la familia, rindiéndole honor y un lugar, apoyándola y cuidándola para que vaya adelante. Nunca pierda cada familia la oportunidad de decirse que se quieren, nunca pierdan la oportunidad de expresarlo de diferentes maneras, perdónense, hablen, abrázense, reúnanse, siempre dense la oportunidad de dar y recibir el amor que Dios dentro de sus familias quiere que vivan. Comentó que el domingo 22 de octubre se reunirá apoyo en oración y económico, mismo que será destinado a toda la misión de la iglesia. Todas las colectas de ese día 22 de octubre, es domingo, pues se van a destinar a la misión de la iglesia y pues van llevando apoyo porque es muy importante, no solo con material de manualización, que ya eso es decir bastante, sino también con apoyos que se dan a la educación académica, apoyos que se dan al cuidado de la salud, apoyos que se dan para ir creando una buena cultura en diferentes áreas de nuestro país. Además agradeció a la diócesis por el apoyo que se brindó a los afectados por el pasado docismo del 19 de septiembre. Y me da mucho gusto que haya sido muy generosa la fe de la gente, muy conscientes todos de quien ha perdido todo y lo más doloroso un familiar o toda su familia y ellos incluso algunos, no pocos, pues han quedado incluso lastimados físicamente y guardan pues un dolor muy grande. Sin embargo, la iglesia ha estado ahí también, en diferentes lugares y ha sido un consuelo para ellos. Habló de la celebración de la iglesia respecto al Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, comentando que es una celebración en honor a quienes nos han precedido en el camino de la vida. Agradeció de una manera muy especial a los grupos misioneros por llevar la alegría a los demás en las familias, trabajos y demás lugares. Muchas felicidades porque sí han logrado desde hace tiempo cosas muy buenas y creo que una diócesis que ha recibido tantos bienes, tantas habilidades de Dios, nuestra Madre Santísima, el testimonio de los mártires, que son personas de aquí que llevan nuestras tradiciones, nuestra sangre, nuestros apellidos, pues todo es una bendición de Dios que debe trascender y que debe seguir muy viva, creando cosas buenas. Felicidades. Al final, el señor Obispo y la servicibilidad de este hermano de ustedes. Felicidades por ir adelante, por hacer grande nuestra región, por seguir transmitiendo cosas tan bien útiles. Dios les bendiga.